Música Quiero ser quien te quite el frio Y así poder estar contigo dándote mucho cariño Quiero perderme en tus ojitos Y así comenzar la aventura de mis sueños favoritos Me has traído loco por completo Te has ganado lugar en mis sentimientos Quiero ser quien te quite el frio Seré tu abrigo que poco a poco una mirada Acelere a tus latidos Ser primero seré en tu vida Que te haga sentir viva Sin tan solo una caricia Quiero ser parte de tu vida Vida mía Lo que me falta tú lo tienes Estás hecha a mi medida Y no sé que tendrán tus besos Y aunque no me los has dado Los sueños de noche y día Quiero ser alguien en tu vida Quiero ser quien te quite el frio Seré tu abrigo que poco a poco una mirada Acelere a tus latidos El primero seré en tu vida Que te haga sentir viva Sin tan solo una caricia Quiero ser parte de tu vida Vida mía Lo que me falta tú lo tienes Estás hecha a mi medida Y no sé que tendrán tus besos Y aunque no me los has dado Los sueños de noche y día Quiero ser alguien en tu vida No sé que tendrán tus besos No sé que tendrán tus besos No sé que tendrán tus besos